Era muy poco en la vida, era muy poco. A ver que Raquel llega tarde, mientras llega Raquel, vamos a ver si ponemos en marcha alguno de los conocimientos de las cosas que nos enseñó Jorge, vamos a darle caña. Raquel, te voy a dar una paliza en este caso, porque yo vengo y hago crecimiento. Ya estoy, porque yo no me odies. Sí, pero ahora tienes que juntar, calamarda. Venga, que se note que eres Raquel, brazos locos. Buena, muy bien. Eh, pues a mí me costó un mogollón de rato. Venga, encima, encima el pie, encima. Vale. Arriba. Sube un poquito el pie izquierdo y lo verás más fácil. El pie izquierdo, súbelo un poquito. ¿Tienes muchas presas? Vale, a lo burro, venga. Venga, muy bien. Hala, que si no te quieres de pueblo, Raquel. Estupendo todo, venga. Muy bien. Tienes 80 pies. Ese no, ese es verde, joder. Pero mira en tus rodillas si tienes pies azules, muchos. Total, que ya te ibas al top y te has bajado. Te ibas a caer. ¿Por qué te ibas a caer? Qué verdad. A mí me tiras un vuelto con esta mano. Mira. Tenías el pie aquí. Sí. Y de aquí has decidido ir a lo burro hasta ahí. Cuando podías haber puesto el pie. Aquí. Vente. Aquí. Mi estilo. Aquí. Hasta talonar ahí. Lo que quisieras. Y luego, uy, me bajo. Me bajo que me he petao. Ven, ven, ven. Vamos a sacar las modernidades de las que disponemos ahora mismo. Raquel luce un micrófono inalámbrico de color negro con una bonita y parpadeante luz verde. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Así, no, realmente así no. Así, pero así vale. Uh, mal rotllo, ¿no? Aquí es más bueno, pero tampoco mucho. ¿Cómo me caigo ahora? No veo. No veo. Vale. Me iba a agarrar ahí. Esa está muy lejos, eh. ¿Pero y ahora? Aquí, a esa. ¿Qué a mí no me llega el brazo? ¿Qué a mí no me llega el brazo? Ah, vale. Vale. Vale, vale, vale. Ya te pillo. Joder. Vale, que no sabía lo que me estabas diciendo. Guay. Y ahora... Y ahora... Ahora sí que llego, pero... Pero qué miedo, ¿no? Pero qué miedo, ¿no? Me salen... Me salen... Me salen... ¡Puta madre! Me salen... ¡No! Digo yo que habrá que bajar ahí. ¿O qué? Tanto subir... ¿Tú crees que hay que bajar ahí? Y si no, ¿cómo llego ahí? Está abriendo pie. Sí, desde aquí. Hasta ahí. Hombre, desde ahí abajo, desde luego que no. Vámonos. Oye, que le den por culo. Prueba tu... Ahí. Ahí es bueno. Aquí me voy a ir, ¿eh? No, no. Hazme caso, que no. Tú, fuerza con la puntera. Si no haces bien de fuerza, se tira. Venga. Subir desde ahí te costará menos porque tienes la pierna más abajo. Pero estoy más preta a la pared. Desde aquí estoy más fuera y... Me está follando esta presa. No me han invitado ni a cenar. Pues entonces sube el pie, pero ya sabes, es fuerza con la pierna. Sentadilla una pierna. En cuanto quito esa... Venga, fuerza en la pared. No puedo. Bueno, pues un poco de trampilla. Me hace un poco de trampilla. Me hace un poco de trampilla. No pasa nada. Sigue, sigue. Venga, ahí. No lo ha visto nadie. No lo ha visto nadie. Nadie, nadie. Yo luego lo corto. Hombre, si se me follaba podré tocar un poco, ¿no? Eso me va así. Y ahora que echas ahí el pie. Tira, tira. Ahora eso da miedo. Te tienes que poner de pie. De hecho, me lo has aconsejado tú. Hola, guapa. Tienes que subirte arriba de la rosa del pie. No puedo. Lo que me has dicho tú. Pero sí puedes, sí. Sube, sube. Es que me da mucho miedo, ¿eh? Me voy a comer esto. No decías que has comido fideua. Uy, pero un bloquecito bueno. Venga, de pie. Ponte de pie normal. Es que me da mucho miedo, Patricia. Mejor que en el otro. Hop. Ahí, ¿ves? Eso. Venga. Ahora sí, abre. Abre a la rosa. Un poco más. Baja, baja. Baja más, baja más, baja más. No, no puedo. Me caigo. Sí, baja un poquito más. Que me voy a caer. Me estoy grabando las caras por el rato. Yo me voy a caer, Patricia. Venga, bájalo un poquito más. Yo te indico. Sí. Que me voy, ¿eh? Oye, que eres más alta que yo, tienes que llegar. Venga, baja, baja. Ahí. Ya estás. Ya estás. ¿Has visto qué cómoda? Qué bien. ¿Y ahora qué? Ja. Venga, vamos. Esto no se puede hacer. Con lo que te ha costado llegar, la madre que te parió. Ay, por favor. Qué sudada. Ahí. Sí. Agujeritos, agujeritos. Lo que tienes, tienes que jugar. Bueno, no. Muy. Bueno, no. Sí. Debear un poco más. para allá. ¿Para hacerlo para dónde? Para aquí, sube a la izquierda un poco para que esté más cerca. Y ahora ahí. ¿Vale, no? Sí. ¡Tu puta madre! ¡Oye, que me censuran! ¡Toma 300! ¡Acción! Raquel Brazos Locos se adapta a su entorno. Las presas resbalan pero adquiere una adherencia propia de las presas... Nada. Una mierda de adherencia. Es que las están haciendo más pretonas, ¿eh? Me parece a mí. O en vez de hacernos más fuertes... Nos estamos haciendo menos fuertes. Claro. Haciendo menos fuertes. Igual nos pensamos que estamos fuertes y decimos, venga, pues hoy como fideuat, platilla de chocolate... Yo hoy me he comido una copa de chocolate. Yo también. Eso no es muy fitness. Luego el culo, pues... Vienes a una verde y no sube. Mira, mira. Mira la adherencia. ¡Claro! Es que has desarrollado la adherencia en el codo, Raquel. En vez de las manos. ¡Oye, es que a veces me lío! ¡Yotra! ¡Colicia! ¡No me dejé de grabar! ¡Mira qué carita! ¿Cómo nos dejé de grabar? ¡Pobrecita! Mira que pelos Ni haciendo guarrería se me queda el pelo tan despeinado Los queremos